Mira, la verdad que quiero felicitar al alcalde porque de verdad tiene una comuna muy pujante, tiene una comuna que está cada vez creciendo y desarrollándose y tecnologizándose, que hoy día es muy importante en un mundo globalizado, ¿no es cierto?, seguir hincándole el diente a lo que es, ¿no es cierto?, la tecnología. Por lo tanto, felicitar al alcalde y obviamente como parlamentario vamos a estar apoyando cada proyecto que municipio, ¿no es cierto?, de Pelarco nos solicite. Nosotros estamos porque Pelarco, ¿no es cierto?, siga creciendo, tenemos problemas con vivienda, aún tenemos muchísimas familias, ¿no es cierto?, que están viviendo de allegada y que hemos trabajado con alcalde, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de hacer algún tipo de reunión en Santiago para que estas familias prontamente puedan tener su vivienda. En fin, son distintos los temas, los temas de los caminos, ¿no es cierto?, las pavimentaciones, las postas, los clubes deportivos, yo creo que todas las actividades de Pelarco se han visto representadas hoy día por la cuenta pública.